Oiganme, yo no creo que ella pueda más con esta soledad, no Créeme, yo no puedo ni mirar tu foto sin ponerme mal, no Baby, estoy desesperado, no sé vivir sin ti a mi lado Te estoy buscando, tu amor lo quiero tanto, no sé qué está pasando, dime dónde estarás Te estoy buscando, tu amor lo quiero tanto, no sé qué está pasando, dime dónde estarás Dónde estás, dónde estás Enséñate, solo quiero un momento contigo, no te escondas más Déjame, enseñarte los sentidos que yo tengo significan más Baby, estoy desesperado, no sé vivir sin ti a mi lado Te estoy buscando, tu amor lo quiero tanto, no sé qué está pasando, dime dónde estarás Te estoy buscando, tu amor lo quiero tanto, no sé qué está pasando, dime dónde estarás Dónde estarás Dónde estar Dónde estar Dónde estarás Dónde estarás Dónde estarás Nadie en casa, nadie espera, y todo lo que alguien dijo antes, no es importante, hay que olvidarse. No quiero irme de aquí. Olvidas las palabras cada noche, enciendes una luz como altavoces, y cuando despiertas, es fácil. ¿Dónde te has metido este tiempo? Nunca es tarde, no es tarde, aún no quiero irme de aquí. No cierres los ojos, si ya sabes lo que voy a decir. No importa, es fácil. 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 Gracias.